¿Algunos de ustedes tienen en casa radiografías, análisis? Levanten el brazo, por favor. Esto es parte de mi historial, Paciencia Universal. Esto es toda mi historia clínica, Universal Patient. Buenas tardes. Vamos a empezar. Soy Joima Panicello y nací en una familia en donde todos son maestros, profesores, pedagogos. Y yo, de hecho, soy una maestra frustrada. De hecho, mis familiares decían, ay, qué lástima, si nos ha perdido una maestra. Yo pienso que no. Yo estudié en medicina y me especialicé en medicina interna, bien convencida de que todo médico lleva a un maestro en su interior. Lo quiera o no lo quiera. Un maestro que no lo es solo de los pacientes y de los familiares, sino también de todos los ciudadanos en general. Como ven, tengo una idea muy renacentista de mi profesión. Ahí está mi abuela, detrás. Esta es mi abuela. Mi abuela nació en un pueblo pequeño, 300 habitantes, más de Barberáns. Nació, se crió, se casó y crió a dos hijos. Y vivió todo el tiempo en el pueblo. Bueno, todo el tiempo no, porque al final de su vida emigró 20 kilómetros más abajo para ir al pueblo donde mi madre, es decir, su hija, se había casado. Y vivió allí. Los médicos de mi abuela, los médicos de mi abuela ahí tienen al primero, don Fulgencio. No tengo foto grande. Y aquí tenemos al segundo, del segundo pueblo, don Sebastián. Este tenemos foto grande. La historia clínica del primero, la historia de don Fulgencio, en la cabeza de don Fulgencio. La historia de don Sebastián. Ahí, esta foto es de verdad. Las enfermedades, antes de que les presente a mi padre que tuvo mi abuela. Las enfermedades de mi abuela, mi abuela, enfermedades. Ah, sí, unas fiebres de malta. Unas fiebres de malta. Y luego, a los 70 y algo años, murió de un infarto en su cama. Este es mi padre. Mi padre también vivió en la zona rural. Bueno, él tuvo que ir ya afuera a la ciudad para cursar estudios de magisterio y luego una licenciatura. Pero, de hecho, estuvo en zona rural y su médico fue don Sebastián. El archivo, los primeros años, en las carpetas de don Sebastián. Pero la cosa en los últimos 30 años cambió. La historia de mi padre en los 30 últimos años se desperdicó entre tres centros de salud distintos, cuatro hospitales de dos zonas comunitarias autonómicas. Unos con todavía soporte papel, los otros ya con soporte informático, pero ninguno de los sistemas informáticos era compatible. Mi padre, las enfermedades de mi padre, pues, sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia, bronquitis crónica, cardiopatía crónica, las enfermedades de mi padre. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que mi familia refleja perfectamente el cambio que ha habido en el espectro de enfermedades en este último siglo. Hemos pasado de enfermedades agudas, fundamentalmente de la esfera infecciosa a enfermedades crónicas, fundamentalmente de la esfera cardiometabólica vascular, de aquella en que aquello que hacemos, nuestros hábitos higiénico-dietéticos, tienen un peso muy, pero que muy importante. Ah, pero cuando yo estudiaba, cuando yo estudié en la Facultad de Medicina, todavía pesaban las enfermedades agudas. Así que a mí, la Facultad, me preparó muy bien, con un gran nivel científico, para diagnosticar perfectamente todas las enfermedades y tratarlas. Además, me enseñaron tres cosas que me dijeron que eran muy importantes. Una, sobre el lenguaje médico. Dos, sobre el manejo relacional con el paciente. Y tres, sobre el sistema sanitario. El primero, hombre, el lenguaje médico, hay que hablar con propiedad. Ya saben ustedes que es muy importante. El lenguaje médico es aquel lenguaje que nos permite estar por encima del bien y del mal, que hace que el otro no sepa. Es el lenguaje que me permite decir idiopático, cuando quiero decir, no tengo ni puñetera idea. Es el lenguaje que me permite decir epicrisis, cuando quiero decir, en resumen. Y es el lenguaje que me permite decir infección nosocomial, cuando quiero decir, no me he lavado bien las manos. Lenguaje relacional, lenguaje relacional con el paciente coercitivo. Yo mando para algo, soy el médico el que sé y usted obedece. Hoy uno no se ría, que esto nos ha ido bien, nos ha ido bien un montón de años. Yo le decía, señor Juan, a ver, una pastilla, cada ocho horas, diez minutos antes de la comida, doce días y medio. Y lo hacían, y les curábamos. ¡Qué maravilla! Pero de golpe empezamos a encontrarnos que estábamos diciendo, señor Josep, por el amor de Dios, señor Josep, pero a ver, señor Josep, yo ya se lo he dicho, hombre, que no se vuelva a engordar, si se lo he dicho un montón de veces, mire que yo hablo, claro. Entonces vimos que ese manejo relacional así coercitivo no nos servía para las enfermedades crónicas, que tenía que ser un manejo relacional más empático, más cercano, en donde el paciente fuera el responsable. Eso no nos servía. Ah, pero la tercera cosa que me enseñaron, que el sistema sanitario, el sistema sanitario, el sistema sanitario, era lo más importante. Y en el centro del sistema, y en la cúspide del sistema sanitario, ¿quién estamos? Los médicos. Somos los importantes, somos los que sabemos el que hay que consultarnos todo. Nosotros lo apuntamos todo en la historia clínica. Y mire si nos consultaban todo, que poco a poco los pacientes fueron perdiendo la autonomía, la sabiduría. Hasta incluso podíamos decir que se quedaron confusos, patitiesos. Para que ustedes entiendan, a mí, no a mí, a muchos nos han llegado a preguntar, doctor, ¿qué hago con mi abuelo si hace calor? No nos servía si lo bueno no es la pregunta, lo bueno es la respuesta. Cuando nosotros poníamos así dos segundos de reflexión y decíamos, refresquele o dele a beber agua. ¡Jo! Y quedaban atónitos ante tamaña sabiduría. Evidentemente, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ni demasiado los conocimientos científicos que me dieron, ni los conocimientos de gestión clínica que me enseñaron, que fueron muy buenos para el siglo pasado, me sirven para el siglo actual, me sirven para gestionar la salud, ¿qué es distinto en este siglo? Y se me ha quedado pequeño, por lo que he dicho, ¿no? Porque el patrón de las enfermedades ha cambiado. ¿Eran agudas, infecciosas, son crónicas? Sí, pero por algo más. Ha cambiado algo más. Ha sucedido algo muy, muy importante y es que el hombre ha vuelto a sus orígenes. El hombre ha vuelto a ser lo que fue un nómada. No se rían. ¿De verdad que somos nómadas? Mis pacientes son nómadas, ahora lo verán. Usted no se lo cree, que veo que se está riendo, pero mis pacientes son nómadas. Cuidado. Y antes de explicarles quiénes son mis pacientes, voy a decirles que la suerte del nómada, ¿saben de qué depende? La suerte del nómada depende de dos cosas muy importantes. De cuán inteligentemente preparó su mochila y cuán ligera. Y de la generosidad de la gente allí donde llega, cuando llega. De si esa gente comparte los víveres. Y entiéndase por víveres el pan, el agua y los conocimientos. Pero bueno, mis pacientes son nómadas, de verdad que sí. Les voy a convencer. Mire, Nancy, Rosé y Javier. Javier, bueno, empezamos por Nancy. Uy, Nancy es una mujer con un Parkinson inveterado, hipertensa, 60 años. Osteoporosis, tiene dos prótesis de rodilla. Ella es de Venezuela, nació en Venezuela, pero pasa la mitad del tiempo en Barcelona, donde tiene una hija que es médico. Pero tiene una casa de verano en Miami, donde también va. La están llevando cinco especialistas distintos, de tres países distintos, y uno que soy yo, que hace lo que puede como internista. Además, lógicamente, tiene un médico de cabecera en cada una de las ciudades de referencia, tres fisioterapeutas y un logopeda. Es lógico que se encuentre mal. Este es Javier. Javier estuvo haciendo una estancia en Silicon Valley y le fue muy bien, luego a Madrid. Y ahora vive en Igualada. Bueno, vive de viernes a domingo con su mujer, que es maestra y la niña de tres años, porque de lunes a jueves se va a la City a hacer negocios. Pero cuidado, porque dos meses al año se va a Marruecos. Y luego Rosé. Rosé les tengo que contar, porque Rosé es una paciente y cuidadora. Uy, esas mujeres que tienen la doble función de paciente y cuidadora, 55 años, le han dado la invalidez por una enfermedad crónica o pulmonar. Y cuida de la madre casi siempre, tiene una hermana que tiene 70 y pico años, diabética, un poco con un inicio de demencia. Pero tiene un hijo en Canadá que se ha casado con una colombiana que se conocieron en Australia y allí estuvieron viviendo 10 años. Ellos acaban, perdón, de emigrar a Vancouver. Y tienen un bebé, padres primerizos, de seis meses, sin apoyo. Muy bien, ¿qué les puede pasar a estos pacientes? Que evidentemente son nómadas, fíjense, pero vaya nomadismo. ¿Qué les puede pasar? Pues les puede pasar, no sé, vamos a ver qué le pasa a Rosé en un día de su vida. Ay, ayer el lunes, el lunes, el lunes se levantó a las 7 de la mañana. Tenía molestias al orinar y pensó, bueno, me zampo un antibiótico. No, por Dios, ¿cómo te vas a zampar un antibiótico? ¿Qué dicen que las resistencias? Me voy al médico y se fue al médico. El médico la atendió fantásticamente bien. Una sonrisa, tres horas después, porque las pruebas complementarias de los otros pacientes no llegaban, la atendió y le dijo, hombre, pero hay que hacer un cultivo de orina y hay que hacer un sedimento. Y ella se atrevió a decir, es que la semana pasada el ginecólogo, que yo ya tenía unas molestias, me hizo un... Por favor, eso fue el ginecólogo. Ella pensó, oh, pero la orina es la misma y yo soy la misma. Pero le vio tan convencido que no dejó nada. Salió, le pidieron el sedimento y el cultivo, de paso una ecografía, no fuera a ser que tanta infección. Ay, salió y se fue a comprar y compró. Ay, la madre, tengo que llegar, llega, hace la comida, come, por el camino suena el teléfono. La niña, la de Canadá, el culito, se le ha puesto rojo. En la familia se ponen todos los culitos rojos. Mamá, la pomada, ¿te acuerdas del nombre? ¿Quién tiene el nombre de la pomada? La madre, desesperada, dice, vete a urgencias, hombre, o vete a la farmacia, o vete donde sea, que estoy con tu abuela. Se va a ver a la abuela, comen con la abuela. Ay, he superado el mediodía y por la tarde tiene el control con el neumólogo. No se asusten, todo bien, va al neumólogo, estás perfecta, te pide una radiografía, unas pruebas funcionales respiratorias y va a administración para que le programe la radiografía y las pruebas funcionales respiratorias y dice, yo es que tengo una ecografía, si usted pudiera hacerlo al mismo momento. Y la administrativa se la mira y dice, ¿cómo dice la ecografía con el tal? Y se va, y se va, y llega a casa, y su madre ha caído al suelo, hace tres cuartos de hora que no se puede levantar. Se asusta, van los vecinos, cogen la ambulancia, la llevan, llevan a urgencias, ay, no ha pasado nada, la revisan, todo bien, todo fantásticamente bien. Y cuando ya se van a ir, las once de la noche, le dice el de guardia, eso sí, si se pone con dolor de cabeza o empieza a devolvernos, las la vuelve a traer enseguida. Ah, vale, y encima, como no sabemos por qué ha caído, hay que hacerle un estudio de síncope, de síncope, de síncope. Pero ya le hicimos uno en Barcelona con la otra hija, esto hace tiempo, ahora hay que volver a hacer el estudio del síncope. Sale, le llama al niño, la i, niña, es pan, urgencias, el culo rojo, toxicodermia. Afortunadamente se corta la comunicación y sube al coche y pone la llave de contacto y le da la vuelta y no hay gasolina en el coche. Y se pone a llorar, mañana le pondrán un antidepresivo y un ansiolítico. Es imposible ver qué le ha pasado a la mujer, es un desastre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reiterando medicación, estamos medicalizando muchas veces de forma excesiva, con lo cual los pacientes lo que hacen es cumplimentar mucho peor. Estamos descoordinados y no tenemos el continuo asistencial que necesita el paciente. Utilizamos inadecuadamente recursos y en un momento en que el aumento de costos no nos favorece. ¿Y yo qué les propongo? Señores, un cambio. Yo quiero una buena mochila, yo les propongo que hagamos una mochila. Una mochila en donde el paciente está en el centro y una mochila que no sea muy pesada, una mochila que nos permita ser autónomos, que nos permita gestionar mejor nuestra vida. Vamos a hacer una mochila. Ay, la mochila, la mochila. Pero la mochila, recuerden, no tiene que ser pesada, tiene que ser ligera. Y recuerden, como decimos muchos, que los cambios, la revolución en salud, no vendrá por las tecnologías. Pero no vendrá sin ellas. Así que, ¿estamos utilizando las tecnologías en salud fabricando una mochila ligera? ¿O estamos haciendo esto? ¿Que haya de todo? Pues miren, los profesionales sanitarios estamos como locos. Plataformas de gestión para centros de salud, coordinación en el integrar, carpetas por aquí, carpetas por allá. Y los pacientes igual, tú, aplicaciones, móviles, me miden la tensión, pero nadie sabe qué pasa con esa tensión y ese colesterol y esos oscilómetros y esas cosas. Ay, Dios mío, qué gap hay entre los profesionales de la salud y los pacientes. Y yo les digo que tenemos una oportunidad, una oportunidad de hacer una mochila ligera en la nube. Eso nos viene de la mano del cloud computing. Tenemos una tecnología que nos permite fabricar esa mochila inteligente y nuestro equipo lo ha hecho a través de MedTep. Ay, Rosé, si la hubiera tenido, pues nada, hubiera ido al médico de cabecera, que hubiera entrado y hubiera dicho, ay, el cultivo que te hizo el ginecólogo, cariño, positivo, toma esto. Uy, esta tarde tenías que ir a ver el neumólogo, pero ya lo tengo todo aquí, está bien. Y cuando le hubiera llamado su hijo, le hubiera dicho, la pomada se llama tal. Porque en el árbol familiar queda constancia de que hay ese problema de piel y que la pomada tiene ese nombre. ¿Qué estamos haciendo con lo que os proponemos? Empoderar al paciente, hacer que este paciente tenga mucha más proactividad con sus procesos. Hacer que la comunicación, no entre los médicos, sino entre todos los agentes de salud, sea muy correcta. Hacer que la medicina sea personalizada. Utilizar la información que el propio paciente registra para hacerle entender cosas. Aquí hacerle entender a este paciente que fíjense el peso como baja cuando él hace más ejercicio. O fíjense cómo va a ir bien el peso cuando toma verdura, o cuando toma frutas, o cuando toma nueces. Y muy mal cuando toma colas, o toma bebidas azucaradas. Hacerle entender. Y para que lo vean, una grabación de 1,56 minutos, en donde verán, desde el punto de vista del paciente, cómo lo podríamos ver, en ese cloud, en donde la historia clínica es única, yo paciente la veo desde aquí, yo profesional la veo desde aquí, y me sirve de esta manera. Esta es la paciente. Una de las muchas. Esta es Alicia. Alicia está en casa de su primo, al que ha ido a visitar aprovechando su viaje a Barcelona. Cuando su primo vuelva de la cocina, Alicia le contará por qué lleva un trofeo en sus manos. Todo empezó con un análisis rutinario. Tras ver los resultados, su médico le receta dieta, ejercicio y unas pastillas, la roja con la cena, la verde cada dos días y un suplemento de hierro antes de ir a la cama, que dejará de tomar si la dieta y el ejercicio cumplen su efecto. Ante la confusión de Alicia, el médico la invita a registrarse en YouPatient. Así, puede rellenar los formularios que su doctor le manda, y este, adecuar el tratamiento desde cualquier lugar. Gracias a ello, Alicia tiene tiempo para ir al parque, donde conoce a Roberto, un apasionado del twist. Tras los primeros pisotones, Alicia visita a su médico. El médico la envía a la osteópata. Esta le manda a hacerse una radiografía del pie, pero Alicia le muestra la placa que su médico acaba de subir a su YouPatient. La osteópata puede ver qué sucede y actuar rápidamente, y Alicia llega a tiempo a su siguiente competición. La osteópata decide registrarse en YouPatient. Alicia y Roberto se clasifican en la competición local de twist. Tras dos horas bailando en el escenario, el pie de Alicia se resiente y cae bajando las escaleras. En el hospital, los análisis de sangre parecen normales, pero el médico de urgencias revisa su historial en YouPatient y se da cuenta que un indicador ha caído comparado con una prueba reciente. Gracias a eso, detectan a tiempo una pequeña hemorragia interna, y Alicia se recupera plenamente para la gran final en Barcelona. Con su historial a mano, Alicia puede viajar con tranquilidad por todo el mundo. Su médico controla su peso y su osteópata la evolución de su pie. Esto le da a Alicia la fuerza para ganar el trofeo y saber qué es lo mejor para ella. YouPatient Vamos a ver en 30 segundos la perspectiva de un médico que accede a la nube en otro historial de un paciente y que... Adelante. Cada día, cuando el reloj marca las 8 y 25, el Dr. Anderson entra en su consulta. Se pone la bata, revisa sus utensilios y accede a YouClinics para ver el orden del día. Mientras la clínica se prepara para una jornada de trabajo, Anderson ya sabe que su primer paciente es María, que acudió al cardiólogo y que los resultados fueron mejores de lo esperado. Cuando María entra en la consulta, el Dr. Anderson ya conoce su evolución. Puede optimizar su tiempo con ella y modificar el tratamiento según las últimas pruebas. Como cada día, la clínica va llenándose de pacientes. El Dr. Anderson los atiende con tranquilidad. Cuando llega un nuevo paciente, Anderson le invita a registrarse en YouPatient, una ventana de conexión directa con su YouClinics. El Dr. Anderson lo explica así. Cuando es necesario, el Dr. envía al paciente un plan diseñado para su caso. El paciente sigue las indicaciones y apunta a los parámetros necesarios. El Dr. revisa los datos y ambos siguen su evolución en cualquier momento y desde cualquier lugar. Son las 12.30 y el Dr. Anderson ha ganado 30 minutos antes de su siguiente visita. Con este tiempo, estudia la historial de un caso complejo antes de salir a comer. Volviendo a la clínica, el Dr. mira sus alertas de YouClinics. El último valor cardíaco de un paciente se encuentra fuera de los parámetros normales. Analiza el caso y decide concertar una visita. El Dr. Anderson termina su jornada satisfecho. Ha optimizado su tiempo y el de sus pacientes. Ellos aprenden a controlar su salud y él puede actuar con rapidez. A las 5 y 7 minutos, el Dr. se prepara para irse. Desde la ventana ve a un paciente suyo haciendo footing. Es Juan. Su evolución va en buen camino y acudirá a la consulta el viernes. YouClinics. Señores, sencillamente enseñaros este instrumento que hemos construido desde la visión de que la revolución en salud no viene por las nuevas tecnologías, pero viene de la mano de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías no serán si no llevan contenido, si no llevan valor añadido, si no son espirituales. Y detrás de esto, un equipo de gente entusiasta que la educaron de una forma absolutamente revolucionaria, como ya dijo en TETEX Leopoldo Garnier, el ministro de Costa Rica. La educación, si no es revolucionaria, no es. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestro equipo. Gracias. Gracias.